¡Wooop! ¡Wooop! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! ...vamos y vamos a intentar decir nada, mocho. ¡Eh, eh, no! ¡Dale, bro, dale! ¡3, 2, 1! ¡Diós! ¡Dale! ¿Cómo están? ¿Qué mambenos que soban locos? No empujés, no se Jimmy. ¿Qué te sirvió vos? ¿El rejonado no tira? ¿Qué onda perro? ¡Vámonos, flow, flow! Yo, 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 yo. ¡Mécil, flaca! Lávole sin pegarle en el poco, flaca. Uno entendés que es un crimen de encerraja. Me trapejo a buscar un costo de ventaja. O no podés conmigo, hermano, siempre soy oscuro Y encima te digo que siempre tengo todo el criterio Lo que pasa es que me dan vergüenza los guachísimos Porque yo voy rapeando y lo hago siempre muy serio Me voy desde mi perro a improvisar O no podés alcanzar, ni siquiera pensar Lo que yo hago, hermano, porque yo no soy un rapper cualquiera Que hay llevado voluntario, por eso tengo esta madera Todo lo que digo, yo digo monstruo Así que no vengas a hacerte rápido ni veloz Así de simple te lo digo, hermano, este va perón Encima vos no entendés que soy la muerte, poca suerte la hoja Te voy a usar para partirte a la mitad, hermano, muy bien Te suelto siempre la verdad Mi revuelo, vaso de acá, te vas requebrado El guachiturro vino así, te roba acá, te vas re robado Escuchaste, pedazos de Gibson ha recuadrado Ya tengo miles, miles, o sea, misiles Afujado, todo para tu cabeza Escuchá, vos sos una tuja, puta, que me la fuma dentro de la pieza La mierda que se tuerde, te demuestro, no se endereza Vos sos un puto, que te gacho en mi pieza Escuchá como te cierro toda la cabeza No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Paso, pasa ahí